Me gusta mucho la música y suelo meter cosas de música en mis poemas. Y en este he mezclado una cosita de Nachapop y una cosita de La Pantoja. ¿Eh? Venga. A ver qué tal si no me equivoco ahora. No voy a contarte de mi sufrimiento porque bien sé que te puede importarte un pimiento, pero déjame que te cuente un cuento. Para que te hagas una idea de lo que llevo dentro. Yo soy esa. Esa a la que la confianza ciega. Esa que se pone palitos en la rueda. Esa que a todo pone nombre. Esa que con castillos de naipes sueña. Esa que busca consuelo en las letras. Y en mi búsqueda me pierdo y solita no me encuentro. Y yo sola me río y me lloro. Y es que cuando a mi ventana me asomo, ya no soy la chica de ayer. He dejado de jugar con las flores de mi jardín para salirme del tiesto y arrancar la mala hierba de la rutina. Rutina para estar más guapa. Rutina para estar más delgada. Rutina para llevar una vida ordenada. Rutina de nueve a seis. Y es que yo no sé si me entendéis. Vivir la vida en un corsé es un coñazo per se. Y es por eso que buscando la verdad esquiva me he dado cuenta que lo que de verdad me importa en la vida es lo que brota de la poesía y con lo que goza el alma mía. Así que busco etiquetas que lleguen bien dentro. Gente que desmenuce mi abatimiento, me llene de vida con su aliento y me sirva de alimento. Porque es que, es que si supierais lo que siento en este preciso momento, seguro que entenderíais porque elijo desnudarme en verso. Gracias.